Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad Bueno amigos, amigas, qué alegría Y amigos, a mí Dios me cambia todos los títulos de los programas y los textos Según voy viendo las situaciones de comprensión en los hogares, cuando salgo, las necesidades Entonces, Dios como que me va cambiando todo ¿Cómo no? Dios va cambiando Amigos, Dios está vivo, Dios nos habla A mí me habla todos los días, amigos Y también yo le pregunto al Señor Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo quieres que ayude, Señor? Y Él me va mostrando Entonces, amigos, yo quiero saludarles con la palabra de Dios Porque yo quiero, amigos, seguir escuchando a Dios Fanny quiere escuchar a Dios Y Fanny quiere obedecer a Dios Y también compartir y ayudarles a ustedes, amigos y amigas de aquí, de Venezuela De donde llega esta señal Estamos proclamando para el mundo entero, amigos Entonces, yo quiero saludarles con esta palabra Hermanos, si alguien cae en alguna falta Ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad Piensa en ti mismo, porque tú también puedes caer Lleven las cargas unos de otros Y así cumplirán la ley de Cristo Si alguno se cree algo cuando no es nada Se engaña a sí mismo Que cada uno examine sus propias obras Y si siente algún orgullo por ellas Que lo guarde para sí Y no lo haga pesar sobre los demás El que se hace instruir Debe retribuir al que lo instruye Con cualquier cosa que tenga No se engañen Nadie se burla de Dios Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado El que siembra en su carne De la carne cosechará corrupción El que siembra en el espíritu Cosechará del espíritu La vida eterna Así pues, hermanos El hagamos el bien sin desanimarnos Que a su debido tiempo cosecharemos Si somos constantes Por consiguiente Mientras tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos Y especialmente A los de la familia Palabra de Dios Te alabamos Señor Y amigos A veces uno lee la palabra O la escucha Y de una vez uno dice Eso es para mi tío Eso es para fulano Esto sí que lo le viera escuchar mi esposa No, amigos Quiero pedirles en el nombre de Jesucristo Vivo y resucitado Que esto es para usted Que sea para usted Que es para mí Amigos, es que cuando proclamo la palabra así Casi quiero llorar de alegría, amigos ¿Dónde está esta palabra? Carta de San Pablo a los Gálatas Capítulo 5 ¿Y dónde está esa carta? En el Nuevo Testamento ¿Y cuántas cartas escribió San Pablo? Trece cartas, amigos ¡Qué hermoso! Corintios Romanos Gálatas Gálatas Efesios Tesalonicenses Colosenses Todo esto, amigos Gálatas Nuevo Testamento Capítulo 5 Pero quiero devolverme un poco atrás En el mismo capítulo 5 Nuestra vocación, hermanos Es la libertad No hablo de esa libertad Que encubre los deseos de la carne Sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros Pues la ley entera se resume en una frase Amarás al prójimo como a ti mismo Pero si se muerden y se devoran unos a otros Cuidado, que llegarán a perderse todos Amigos, nosotros no nos vamos a salir de la propia familia Porque si dentro de la familia Usted nos sana Usted no se acerca a Dios No espere nada de fuera, amigos oyentes No esperemos de fuera Vamos a hablar y vamos a orar Sobre todo dentro de la familia Nuestra vocación es eso La ley entera se resume en una frase Amarás al prójimo como a ti mismo Amarás a tu esposa como a ti mismo Amarás a tu empleado como a ti mismo Amarás a tu compañero de estudios como a ti mismo Amarás a la señora que trabaja por días en tu casa como a ti mismo Pero si se muerden y se devoran y se pelean ¡Cuidado! Dice Papá Dios a través del apóstol San Pablo Carta a los Gálatas, capítulo 5 ¡Cuidado! Porque llegarán a perderse todos Por eso les digo Caminen según el Espíritu Y así nos realizarán los deseos de la carne Caminen según el Espíritu Es mi gran amigo el Espíritu Santo Y con él y a él vamos a orar dentro de un momento Si vivimos según el Espíritu Dejémonos guiar por el Espíritu Depongamos Es decir Dejemos Toda vanagloria Es que yo soy fulano No amigos Es que yo tengo este título No No Es que yo tengo este carro Es que mi casa es la mejor Es que yo tengo este dinero No amigos No Dejemos Toda vanagloria Dejemos de querer ser más que los demás Es que mi vecino tiene un carrito ahí que no sirve para nada Y yo tengo este carro nuevo Amigos Yo conduzco también Y me siento como orgullosa cuando me subo en el carro Sin querer amigos Me siento como mejor Mejor que los demás Entonces ¿Qué hago amigos? Procuro dar el paso A todos A mis hermanos que van a pie Con mayor razón Yo paro Casi se me salen las lágrimas de alegría De dejar pasar unos hermanos Que está haciendo sol Yo voy en carro amigos Está haciendo sol Pasen ellos primero Los espero amigos oyentes Entonces Dejemos todo orgullo Dejemos de querer ser más Usted tiene un título Y perdone amigo Amiga Ojalá que nadie sepa que usted tiene ese título Como Jesús amigos Es que yo estoy asombrada ¿Saben qué es lo que pasa? Que me estoy haciendo más amiga de Jesús Entonces estoy asombrada De lo lejos que estamos de Jesús Estamos lejos amigos Rezamos Predicamos la palabra Pero que lejos estamos de Jesús Con las actitudes Entonces amigos ¿Qué quiere Jesús? Y resulta que hay un sufrimiento Increíble amigos Pero increíble Yo estoy asombrada Y muy dispuesta A ayudar Hay un sufrimiento grandísimo Sobre todo En las familias Entre los esposos Entre los hermanos Entre los hijos Sufrimiento amigos ¿Por qué? Yo dije Señor Ilumíname Señor ¿Qué sucede amigos? Yo quizás Con el Espíritu Santo Que estoy ahora más amiga también Del Espíritu Santo Voy descubriendo Que todos Es que escuchaba Una persona muy espiritual Linda Una persona muy linda Dios mío Y me contaba Me hablaba del esposo Que no es malo Es un hombre muy bueno también Pero claro Con unos comportamientos Inadecuados De violencia De gritos De peleas De ambición Entonces Yo miraba a esta señora Y decía Dios mío Y yo a él lo miro Con una bondad Amigos Por una razón Porque ¿Qué viviría Él de pequeño? ¿Qué pasaría De pequeño amigos? Usted no sabe Ni yo tampoco Ni quizás la esposa Sabe Ni qué sucedió Cuando estaba En el vientre materno Entonces Todo eso amigos Dios repercute En nuestra vida En la mía También Yo ya tengo Muchos años De ir sanando Con Dios Acercándome a Dios Como hacían los enfermos ¿Qué hacían los familiares? ¿Qué hacía la gente Con los enfermos? Se los acercaba A Jesús Y después de Jesús A los apóstoles Es buscar a Jesús Amigo papá Que está escuchando Si usted sufre Amigo papá En su casa En su propio hogar Si hasta lo desprecia Porque usted a veces No se comporta Como debe ser Amigo papá Quiero decirle una cosa Dios En el nombre poderoso De Jesucristo Tiene para usted La sanación La liberación De todo aquello Que trae de atrás De cuando usted era niño De cuando usted Estaba en el vientre materno Que le afectó Y que ahora Usted Sin querer Amigo Manifiesta Eso Y se atrae El rechazo De su esposa De sus hijos De los amigos Y de todos No se desconcierte Amigo papá Amigo que está Escuchando Y si es usted mamá Lo mismo Si eres tú joven ¿Qué decía San Pablo Hace dos mil años? En la carta A los romanos Decía Hago el mal Que no quiero Dejo de hacer El bien que quiero Carta de San Pablo A los romanos De las trece cartas San Pablo Escuchemos a San Pablo No entiendo Mis propios actos No hago lo que quiero Y hago las cosas Que rechazo Ahora bien Si hago lo que no quiero Reconozco Que lo de Dios Es lo mejor No soy yo Quien obra el mal Sino el pecado Que habita en mí Bien sé que el bien No habita en mí Quiero decir en mi carne El querer Está a mi alcance El hacer el bien No De hecho No hago el bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Por lo tanto Cuando voy a hacer el bien El mal Se me adelanta Palabra de Dios Te alabamos Señor Apóstol San Pablo A los romanos Capítulo 7 Amigos Amigo papá Amiga mamá Joven No te pongas mal Mi amor La palabra de Dios Es vida Es para darte vida Y tenemos la buena noticia Cristo está vivo Vino a dar la vida Por ti Por mí Por usted papá Así se haya equivocado Usted mamá Cuántas equivocaciones Cuántas equivocaciones He tenido yo amigos En la vida pasada Y en la presente también Entonces Amigo papá Yo quiero invitarle Vamos a escuchar Un instrumental Con la ayuda Del Espíritu Santo Vaya amigo Dentro de usted Allí donde está Piense Vamos a hacer una cosa amigos Vamos a quitarnos Esa máscara Esa máscara se llama Máscara social Dice el padre La arañaga Quítese esa máscara Un ratito Escuche el instrumental Tranquilo Tranquila Hago el mal que no quiero Y tú de bondad A mí me está pasando esto Pero no es para que usted se ponga triste Eso no es lo que quiere Dios Es para que seamos humildes Y nos permitamos que Dios nos sane Y para que no se quede la palabra de Dios flotando amigos Aquí dice papá Dios Aquí dice papá Dios No más mentiras Acuérdese que usted no va a salir de su familia Este programa se lo estamos dedicando a la familia Por eso no más mentiras Que todos digan la verdad Enójense Pero sin pecar Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol Pues de otra manera Se daría lugar al demonio El que robaba Que ya no robe No salga de sus bocas Ni una palabra mala Negativa Sino la palabra justa Y oportuna Que hace bien A quien la escucha No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Este es el sello con el que ustedes fueron marcados Y por el que serán reconocidos En el día de la salvación Arranquen de raíz De entre ustedes Disgustos Arrebatos Enojos Gritos Ofensas Y toda clase de maldad Arranquen de raíz Más bien sean buenos Comprensivos Unos con otros Perdonándose mutuamente Como Dios les perdonó En Cristo Busquen lo que agrada al Señor No tomen parte en las obras de las tinieblas Donde no hay nada que cosechar Examinen con mucho esmero su conducta No anden como tontos No anden como tontos Sino como hombres sensatos Aprovechen el momento presente No sean irresponsables No se emborrachen Pues el vino lleva al libertinaje Más bien llénense del Espíritu Santo Intercambien salmos Himnos cánticos y espirituales Que el Señor pueda oír el canto Y la música de sus corazones Expresen su respeto A Cristo resucitado Siendo sumisos Obedientes Los unos A los otros Palabra De Dios Está hablando Dios Amigo ¿Dónde está el respaldo? Esta palabra de Dios Carta de San Pablo A los Efesios Capítulos 4 y 5 ¿Y dónde está esa carta? En el Nuevo Testamento San Pablo escribió 13 cartas Amigos Efesios capítulos 4 y 5 Romanos ¿Dónde es que dice eso De que hago el mal que no quiero Y dejo de hacer el bien que quiero? Carta de San Pablo a los romanos Después de los evangelios En el capítulo 7 Y allí usted lo encuentra Amigos Entonces ¿Qué hacer? ¿Cómo es que ustedes viven? Yo no estoy casada Amigos Yo no entiendo Cómo viven ustedes casados Con todos esos problemas Con todos esos gritos Con todas esas mentiras Todo esto que dice aquí Todos esos arrebatos Dios mío Y los niños de ustedes ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden? No amigos Aquí dice también Papá Dios Despierta tú que duermes Levántate Y la luz de Cristo Brillará sobre ti Despierta Tú que estás dormido Eso dice También el Padre Larañaga Y Tony de Melo Despierta Vivimos dormidos Peleando amigos Una vida como dopada Y entonces Yo no he podido entender Cómo viven en una familia así Pero ¿Qué hacer amigos? Tenemos a Cristo Y la luz de Cristo Brillará sobre ti Despierta Lo importante amigos es No, no es irse corriendo Para la calle Vámonos para la playa Vámonos para no sé dónde El problema va por dentro amigos Es detenerse Y hay que leer la palabra de Dios Porque la palabra tiene poder para sanar Esta persona linda que me decía Yo vivía en pecado No podía dejar el pecado Empecé a leer la palabra Yo sentía paz cuando leía la palabra Y ahora es una mujer en victoria Va de victoria en victoria ¿Y cómo hizo para lograr la victoria? La palabra Y obedecer amigos Obedecer Dice Obedezcan Amigos Vamos yo también a obedecer Nadie quiere obedecer Dice en la palabra aquí En carta de San Pablo a los Efesios Expresen su respeto a Cristo ¿Cómo respetamos a Cristo? ¿Qué tal Jesús hablando? Yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Si permanecen en mí Y yo permanezco en ustedes Pedirán lo que quieran a mi Padre Y mi Padre se lo concederá Está hablando Jesús Y nosotros no ponemos cuidado amigos Si usted no escucha a Jesús Si usted no lee la palabra Si usted no busca a Jesús No se acerca a Jesús resucitado Que le está diciendo Que despierte Que se levante Y que la luz de él brillará Que le va a transmitir Su mismo espíritu Su misma luz ¿Cómo puede entonces usted salir Y superar todo aquello Amigo o amiga Que usted mismo no tiene la culpa? A veces tenemos la culpa Porque en vez de buscar La palabra de Dios Pues buscamos lo que nos sirve Otras lecturas Otros programas Pornografía Chistes de doble sentido ¿Cómo vamos a obedecer Si no conocemos la palabra? No salga de sus bocas Ni una palabra negativa Sino la palabra justa Y oportuna Que hace bien A quien la escucha Lo que usted va a hablar Va a producir alegría Va a producir unión O va a dividir O va a poner triste al otro No amigos No Leamos la palabra Acojamosla en nuestro corazón Y la vivimos Y al usted acogerla en su corazón Amigo Seguro amigos Vamos entre el Espíritu Santo Jesús resucitado Y la Virgen Vamos a ser felices amigos Allí en su familia Papá, mamá En un momento Vamos a orar Jóvenes, niños Quien quiera que sea usted Predicador, predicadora Apóstol, discípulo Lo que sea amigos No conoce Si usted no sabe leer Usted va a ser sanado Amigo oyente Amiga No sabe No entiende Usted va a ser sanado Va a ser sanada Si obedece a Cristo Que está pasando por su vida Que hoy le toca a su hombro Y le dice Despierta Mira que vas dormido Levántate Que mi luz Mi Espíritu Santo Va a permanecer En ti Y en tu familia Para siempre Vamos a escuchar La canción De la familia Amigos Merecemos vivir felices Amigos Qué hermoso es una familia unida No vuelva a decir usted Es que la mía no sirve Con usted no puedo No salga de sus bocas Ni una palabra negativa Sino la palabra justa Y oportuna Que hace bien A quien la escucha No entristezcan Al Espíritu Santo Con el que ustedes Fueron marcados Si alguien Cae en alguna falta Ustedes Que tienen más vida espiritual Corríjanlo Pero con espíritu De bondad Piensa en ti mismo Porque tú también Puedes caer Palabra de Dios Apóstol San Pablo Capítulos 5 y 6 A los Cálatas Efesios Carta de San Pablo A los Efesios Capítulos 4 y 5 Para que lean un poco más Hagamos el bien Sin desanimarnos Yo ya no le ayudo más Hagamos el bien Sin desanimarnos Que a su debido tiempo Cosecharemos Si somos constantes Mientras tengamos oportunidad Hagamos el bien A todos A todos amigos A que a usted si le ayudo Pero a usted no Especialmente A los de la propia familia amigos Hemos ido sanando Vamos sanando Acerquémonos a Cristo Amigo papá Ayer me llamaban tan bonito En la noche Hermana ¿Sabe qué? Fulano de tal Se confesó Y yo casi me pongo A saltar De alegría Hagamos una buena confesión Yo también Usted no puede seguir adelante Con guardados Que parece que están guardados Para usted Pero están ante el descubierto Dice Jesús No hay nada escondido Que no llegue a saberse Ni nada oculto Que no salga a la luz Vaya Vámonos preparando Para una buena confesión Bueno amigos Vamos a orar Porque el poderoso de Israel Jesús de Nazaret Está pasando por aquí Está pasando por su vida Amigos Por la mía Vamos a orar Él tiene todo el poder Porque es el Hijo de Dios El ungido del Padre Y ha venido a anunciar La buena nueva a los pobres La libertad a los cautivos Ha venido a decirle a los ciegos Que pronto van a ver A despedir libres Oigamos esto A los oprimidos Y decretar años Años de gracia Años de sanación Años de liberación Años de unidad Allí en su familia En mi familia Y en todos Vamos entonces a orar Jesús bueno Jesús resucitado Te bendecimos Te damos gracias Señor Creemos que eres el Hijo de Dios Creemos que diste tu vida por nosotros Allí clavado en la cruz Y creemos que estás resucitado Porque la muerte en ti no manda Tú has logrado la victoria Creemos que estás con nosotros Todos los días Hasta el final de los tiempos Creemos que eres un Dios de misericordia Que has venido a darle vista A los ciegos A sacar de la prisión A los encarcelados Que tú has venido Jesús A liberarnos de toda opresión De todo mal genio De toda tristeza De toda desesperanza De toda inclinación Hacia lo que no se debe hacer Que tú has venido Que tú has venido a retirar Dígale usted donde se encuentra Yo creo que estás aquí Jesús Que has venido Que estás pasando por mi vida Jesús bueno Levántame Jesús De donde he caído Levántame Jesús Sácame del barro Donde me estoy hundiendo Bendito seas Jesús Sácame del pecado Bautízame con tu Espíritu Santo Úngeme con tu Espíritu Santo Para yo poder tener claridad Sobre lo que debo pensar Sobre lo que yo debo hablar Sobre lo que debo hacer Dame dirección a través de tu Espíritu Santo, bautízame Jesús con tu Espíritu Santo. Úngeme Jesús, dígaselo, úngeme Jesús. Quiero dejar de hacer el mal y aprender a partir de hoy a hacer el bien. Jesús, pasa por mi mente. Retira de allí todos esos pensamientos egoístas que tengo. Esos pensamientos ambiciosos de guardar, de esconder, de reclamar. Esos pensamientos de culpabilidad hacia otros, hacia mi esposa, esos guardados que tengo allí, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia el vecino. Jesús, retira de mi mente todo lo que no sea tuyo, Jesús. Cúbreme con tu sangre preciosa y sella mi mente para que solo salgan pensamientos de bondad, de perdón, de paz, de misericordia. Jesús, bueno, perdóname por las veces que he corregido con rabia, con prepotencia, a otro más débil, que a lo mejor ha pasado por la vida sufriendo por sus situaciones anteriores. Y yo, en vez de ayudarlo a levantar, lo he hundido más. Perdóname, Señor. Retira de mi mente y de mi corazón todo juicio. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo a no volver a juzgar a nadie, ni siquiera en secreto. Jesús, con tu sangre preciosa, cubre y sella mis ojos, para que siempre miren con bondad, con misericordia. Y retíralos de todo lo que no sea puro, lo que no venga de ti. Retira mi mirada de aquello que no es puro, que no va a enriquecer mi alma. Jesús, bueno, con tu sangre preciosa, cubre y sella mis labios. Que no salga de mi boca nunca más una palabra negativa, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Jesús, bueno, en este momento te pido que me ayudes a arrancar de raíz para siempre toda pelea, todo disgusto, todos los gritos, las ofensas. De raíz, Jesús, entre los dos, dígale, arranquemos con la fuerza de tu Espíritu Santo, todas las discusiones, los gritos, las peleas, toda la vanagloria, Jesús. Haz que yo disminuya cada día y que tú crezcas en mí, que cuando me vean a mí, te vean a ti, Señor. Eso es lo que tú quieres. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito seas, no se emborrachen, queremos escuchar tu palabra. Señor, grábala en nuestros corazones. Bendito seas, Señor, danos la gracia de leer los salmos, de leer tu palabra, de intercambiarlos, para que tú y el Padre puedan oír el canto y la música de nuestros corazones. Que lo que cantemos sea para alabarte y bendecirte. Danos la gracia, Señor, de ser obedientes. A tu palabra, a las personas, a los padres, a los esposos, danos la gracia de obedecer, Señor, con humildad. Jesús, bueno, a partir de hoy, enséñanos a preguntarte a todo momento, a contar contigo, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Jesús, tú qué harías en mi lugar. Jesús, tú qué harías en mi lugar. Porque tú nos invitas a la santidad. Sean santos en toda su conducta, porque yo que les he llamado soy santo. Gracias, Jesús, porque siendo un todo un Dios, nos invitas a ser santos. Jesús, creemos que tu palabra se cumple hoy. Tú dices que has venido a despedirnos libres y a decretar años de gracia, de salvación, de perdón, de unidad. Jesús, bueno, creemos en ti en este momento, Jesús. Jesús, pasa por todas las familias de Venezuela y del mundo. Pasa por todos los hogares, Señor. Bendito y alabado seas. Y rompe toda atadura que los tenía enfrentados, distanciados, enemistados. Jesús, rompe toda atadura, Señor. Bendito y alabado seas. Tú lo cumples. Tú dices, esta palabra se cumple hoy. Yo he venido a dejar libres, despedirlos libres de toda opresión. Jesús, bueno, rompe toda atadura de violencia, no más violencia en las familias, no más palabras dolorosas, no más reclamos, no más culpabilidades. Jesús, bueno, abraza a estos papás, estas mamás, y así no estén escuchando. Que tu palabra llegue a todos los hermanos de Venezuela y del mundo, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política. Que tu palabra, Señor, se haga realidad hoy y para siempre. Bendito se haga realidad hoy y para siempre.